El INCODER ha llegado a miles de familias campesinas, víctimas y comunidades indígenas del departamento del Huila con el fin de alcanzar un desarrollo rural integral desde el año 2010 a la fecha ha dotado de factores productivos a estas familias a través de la entrega de títulos baldíos saneamiento de predios del Fondo Nacional Agrario, infraestructura para adecuación de tierras cofinanciación de proyectos productivos, subsidio integral de tierras constitución y ampliación de resguardos indígenas y vivienda de interés social rural en articulación con el Banco Agrario El evento se realizó en la sede del Colegio Técnico Agrícola en donde los beneficiarios y sus familias llegaron muy temprano y de varios municipios del departamento en el acto presidido por el señor gerente del INCODER y el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri se entregaron Títulos baldíos 14 familias se beneficiaron con la entrega de títulos que suman 35.5 hectáreas Subsidio integral de tierras Otorgamiento de subsidio integral de tierras para 63 familias en 454 hectáreas valor del predio por 1.800 millones de pesos y proyecto productivo por 449 millones de pesos para un total del subsidio de 2.300 millones de pesos Subsidio integral directo de reforma agraria SIDRA Subsidio integral directo de reforma agraria a 35 familias por valor de 1.500 millones de pesos que incluye valor del predio y proyecto productivo Uno de los beneficios más importantes que recibirán el día de hoy los campesinos del municipio de La Plata Huila son 86 cabezas de ganado doble propósito además de insumos para ganadería como cultivos de maíz para ensilaje pastos mejorados y arreglo de corrales pero es verdad yo, estas palabras de político no son palabras de político ni son promesas yo no estoy para eso ya yo lo que quiero es que la gente reciba lo que tiene que recibir por eso en enero se acaba la ladera y empieza la centradera a partir de enero y ustedes me van midiendo a ver que va llegando a la zona que pasó, si los proyectos se hicieron, si no se hicieron, si los distritos de riesgo se construyeron o no por ejemplo, el contratista anterior que no se quien era y sus secuaces se robaron la planta entonces le exigía al director del poder, yo le pongo los recursos para que terminemos el proyecto pero usted entra de aquí a mi oficina, hace un mes y medio le dije eso la denuncia ante la fiscalía para meter a la cárcel a los que robaron la planta adecuación de tierras comprometidos con el desarrollo de esta región del departamento del Huila el ministerio de agricultura a través del INCODER anunció que ha iniciado el trámite contractual que permitirá contratar la culminación de las obras del proyecto de distrito de riego de Tesal y Apaycol por un valor de 85 mil millones excelente noticia y no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de una cifra cercana a los 85 mil millones de pesos que vienen del gobierno nacional que sin su voluntad no lo hubiéramos tenido el ministro y sin la voluntad del presidente de la república no lo hubiéramos tenido quiero agradecerle profundamente, señor ministro por ser usted quien permitió que el sueño deseado por muchos años de los campesinos de los municipios de Tesal y Apaycol esté garantizado hoy podemos decir sin lugar a dudas que vamos a terminar el proyecto Apaycol-Tesal y Apaycol muchas gracias implementación de proyectos de desarrollo rural IPDR mediante el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo rural se entregaron oficialmente 1.352 millones de pesos a 141 familias campesinas pesca y acuicultura de recursos limitados para él tres proyectos de acuicultura que benefician a 31 familias campesinas por un valor de cofinanciación de 406 millones de pesos para reactivar la producción y comercialización de tilapia roja vivienda de interés social rural se entregaron 15 viviendas dignas totalmente terminadas dotadas de servicios públicos por un valor total de 229 millones de pesos además de mejoramiento de las vías por parte de la alcaldía municipal de La Plata Mi padre me enseñó que hay que tener gratitud y por eso yo en nombre de Huila quiero expresar un saludo especial de agradecimiento al presidente Juan Manuel Santos el presidente que pondrá fin al conflicto armado en Colombia y que ha venido generando desde el gobierno y especialmente desde el Ministerio de Agricultura hoy en cabeza de nuestro ministro Aurelio Iragorri las políticas, los programas, las acciones para sentar las bases del desarrollo y el mejoramiento y la calidad de vida de todas nuestras familias campesinas en Colombia agradecer al presidente por todas las acciones y las inversiones que viene ejecutando el departamento de Huila ministro aquí frente a mis paisanos permítame expresar mi sentimiento de agradecimiento especial a usted por darnos el privilegio de tenerlo en el departamento de Huila y también por apoyarnos en la gestión que venimos haciendo y liderando desde mi poder entonces yo sí puedo decir aquí en Parado yo tengo fe en el proceso de paso lo hablase firme y se acaba este chato de sangre en los pueblos porque es que es muy sabroso en Bogotá es ir abajo del proceso de paz y ustedes aquí comiendo bala es aquí donde uno tiene que quedarse y hablar así como habla uno y lo que les toca vivir a ustedes Convenio AgroSub Finalmente se firmó un acuerdo de voluntades entre el Incoder y las alcaldías de los municipios de Isnos y San Agustín para unar esfuerzos financieros, técnicos y de experiencia con el fin de desarrollar un proyecto productivo de caña panelera para beneficiar a 950 familias además se mejorará la competitividad de las cadenas de valor en las localidades palestina, pitalito y el sur del Huila el evento concluyó con actos culturales y un almuerzo comunitario Este es su ministro de agricultura y tenga la seguridad por mis hijos por mi mamá que está en Germán y por Maríos y Leadora que me ayudó cuando me tenía que operar en el corazón a los dos años no les voy a quedar mal el compromiso del presidente lo cumple a Bogotá y a Bogotá en medio y en el resto de Colombia Muchas gracias